Hola, me llamo Félix Sánchez y soy un miembro del huerto vecinal de Chamartín. Nuestra propuesta consiste en establecer tres nodos de compostaje en los mercados municipales del distrito para evitar que el gran volumen de materia orgánica que actualmente tenemos que llevar hasta los vertederos se recicle cerca de donde se produce y consigamos un abono de buena calidad y reduzcamos el coste del tratamiento de las basuras. El coste de este presupuesto son 30.000 euros y se trataría de unos nodos de compostaje controlados por técnicos del ayuntamiento en el que los vecinos o los comercios de la zona podrían dejar los residuos vegetales y entre todos contribuir a fabricar un compost de calidad para usarlo en los huertos y en los jardines comunitarios. Es una manera muy sencilla de colaborar con el medio ambiente, reducir la contaminación y entre todos contribuir a tener una ciudad mejor.